Buenas tardes, ando buscando una nata de pintura negra que se adhiera más o menos a la tarjeta esta Debería ser carrocero hijo de su puta madre, pues a ver, que se vea pues Amigos míos, bienvenidos a una Juani mamada Oigan amigos, adivinen que el día de ahora, la neta, a veces me impresiono del nivel de pendejadas que se me puedan ocurrir Ojalá que se me ocurrieran esas mamadas en la NASA o algo así Desde cuándo hubiéramos llegado a la otra pinche galaxia, pues, desde cuándo Amigos, el día de ahora se me ocurrió algo que se van a cagar de risa muchos, es algo que se me identifica mucho Aquí viene Cheles conmigo, él va a ser mi cómplice Cheles, te dije que iba a ir a la ferretería Pero ahorita en la ferretería te voy a decir lo que voy a hacer Yo creo que esta vez, el vato, ¿cómo se llama? El de Art Attack Pero ¿sabes cuál te digo? Nos va a pelar Entonces amigos, quédense conmigo y van a ver la pendejada que voy a hacer Bueno amigos, vamos llegando a la ferretería Que jondipo ni que la... No nos ofreciamos a la verga, nosotros estamos en la ferre... 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 La palería Ya cabrón, hable bien O sea que es parretería también A la... Ahí están las gallinas para el gallinero, para toda la gente que tiene ganado Yo ya no tengo ganado, tenía, pero ya no tengo Cheles, te voy a decir allá wey, mejor ahorita te voy a decir porque no te voy a decir Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer Pero me da vergüenza porque hay mucha gente, pero me vale... Es que a veces amigo, la neta, aunque no crean, algunas cosas si me dan vergüenza Por ejemplo, me puede dar vergüenza salir beach en andares o cosas así, si me entiendes Enseñar las nalgas en el bulevar Esas cosas si me dan vergüenza, no mucho, pero más o menos Todavía me falta, todavía no soy muy aventado Bueno, vamos a llegar a la ferretería Buenas tardes Ando buscando una lata de pintura negra que se adhiera más o menos a la tarjeta esta ¿Negra? Sí ¿Brillante o...? Ah... Como opaca Es que la voy a pintar... Mate Le voy a hacer la obra cobre La mate Esta es opaca, negro opaco ¿Negro es el color? ¿A cuál? ¿El blanco? Ah, este Dijo cobre el 20 ¿Y si me aguanta para los cuatro rines el neón también? Vamos, Ana Si no la bajamos con agua Pero es estándar, bueno Y la tarjeta es automática No, hombre, ahí se va a lo ver ¿Me da, me da cinto, por favor? ¿Me da menos cinto? Sí, amor ¿Y te voy a pagar con esta, va? Sí Amigo, ¿escuchaste? Sí ¿Qué me da cinto? ¿Me asusté? Güey Estaba comiendo un montón del chamaquito Como que somos los fans Está el morro Está esperando un vato Ándale, pese, hijo de tu chingada madre Atiende, no te estás haciendo pendejo Güey No mames, güey Yo le iba a cortar el video, güey Pero no Ya me lo recordaba Yo, vato, mejor me asusté a la verga, güey Yo me lo metí ¿A cuánto es, oiga? Amigos, como ustedes saben Entonces, ya te imaginarás Vamos a hacer La Black Coppel en vivo Y en directo ¿Qué te parece si la ponemos más a zona esto? Y vamos a Coppel y preguntamos ¿Qué les parece? Vamos a la verga El diseño Lo que pasa es que vengo a ofrecerles el nuevo diseño ¿Por qué no hay Black Coppel? Bueno Va a estar bueno el video Va a estar muy chingón, eh Porque le voy a dar ideas a lo de Coppel Espero que me estén viendo la familia Coppel Los de Coppel Para que me saquen el folleto de primaria de verano Me gustaría salir con los shorts pegaditos Y con tiragüesos en la frutita y todo Ya saben Amigos, después de dos semanas Vinimos por las calcamonías de la tarjeta Ya la vieja ni las encontraba Porque nos tardamos un chingo en venir Pero Chele Quiero que veas esto, güey A ver qué No, güey Va a estar bien pasada La pinche tarjeta Amigos, bueno Vamos a ir a la casa Vamos a buscar las cosas Para pues ya empezar a tunear la tarjeta Y pues a ver si podemos ir a Coppel A que la vean, el gerente, ¿no? Quiero hablar con el gerente ¿Qué pasó? ¿Qué ofrecemos? Le vamos a ofrecer un nuevo modelo de tarjeta Y quiero ver qué opina ¿Sí, no? Sí, güey Bueno, amigos, seguimos con esto Entramos algo para pintar la tarjeta Pero la vamos a decir al feo Realmente Porque la vamos a pintar aquí A ver qué dice Para que se vea más épico ¡Madre! ¡Hembra! ¿Me puedes, Juanito? ¡Mestro! ¡No! ¡Ay, chau! Quería hacer una bronca ¿Qué hace que le voy a pintar a la narga con la... No, pinto el Supra, ¿verdad? No, bien Pero creo que es que este idea No va a hablar como... Moncoma por el ba... Con pintada ¿Ya se fue? ¡Vaya, pa' allá! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te vas a hacer nada, p***o! Ya sé que en esta casa no se iría justo la verga ¿Qué te vienes a verga, ándale? Un zombie No te va a hacer nada ¡Vete a la verga, pendejo! Estás todo pendejo Estás todo pendejo Bueno, no le vas a dar ahí, verga Nos vamos a hacer las hojas, güey Nos vamos a hacer las hojas, para que sea extremo ¿Sí? ¿Déjala o qué? Le va a apreciar, le va a poner el cofre otra vez de grab El loco se quita el grab, güey ¿Por eso le va a poner el grab otra vez? ¡Le doy! Tú sabes, iba a la verga Pero no sea un amor, güey ¿Ya no va a servir esta tarjeta? Sí, ese chico es el que sirve O sea, ya sabía que me quería hacer una broma Estás pendejo Sí, no quería hacer una broma No, 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 espérate Una broma, me quedó, madre No, arrojó, el chip, güey El chip conference Arrojó, que lo sabía No, vamos a tener que enseñar el chip Limpalad por el chip, güey No seas pendejo ¿Qué eres así, güey? ¿Sabes cuánto million le p caché todo aquí, güey? ¿Cuánto? Como 6, no, no ¿Ag 내�é otra tarjeta a này? Ya salió mal el video O sea, lleguen oigan quien me diga No, no agarré el chip, me hice millones, ¿no? Te chingaste, gracias Ya no te quito, ¿no? Sí, güey Ni modo, hay que venderlo Güey, que estás pidiendo dinero, güey Si trajera la moneda, aquí te diera, güey No es como unos pesitos Claro, el rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Oye, ¿para qué quieres la de esta? ¿La navaja? Cuando vas a pegar la cinta Le vas a marchar para la orilla al chip, güey Pon un pedacito de cinta y ya le das forma del chip, güey O sea, que mira Así, chingale Sí, pónsela ahí con el cúter, limpia el exceso Pinche navaja, además viene que ni corta la navaja esa, güey Mijo, es la que tenía pancho navajas de esta, güey Es una pancha navaja No, güey Amigos, ya, miren, le pusimos la cinta en el chip Ahora la vamos a hacer La vamos a pintar De lejito, güey, chingale A huevo Yo la última vez que agarré una lata Era cuando me puse a ir marihuana No, 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 no es cierto Y cuando pinté el cuadro era la baixa A ver De lejito Simón No esperadita ahí nomás No, no le clíben el tacto para que no abri cierra la pared No, más cerca, más cerca, güey Yo no estoy bien a la izquierda, güey A la izquierda ya ¿Dónde? Afuera del papel, macana Me dan ganas de ponerle la prieta La prieta Digo, les voy a decir algo rapidito, no relleno el video Pero ya sé que les vale lo que estoy haciendo Pero les voy a decir que Vivimos cerquita de una madre de aviones No, en serio Y les enseñan a pilotear a los pilotos Pero parece que Ay, vive el Juan Carlos, el Orfeo Era Se le iba dando vuelta nomás la casa Mira Seguimos Lo que es como roño Esa que trae millones Le pegamos otro pasón Otro pasón Ay perro Debería ser carrocero Hijo de su puta madre Qué buenas técnicas Qué hacen, gíralo Ay Ay Que no te atreves A ver, te reto Te reto Me reta Sí, a ver Me reta Me reto Me reta Me reta Me reta Me reta Me reta Pues a ver Que se vea pues Batman Mira el tamaño de esas bolas ¿Pelo o sin pelo? Claro Y es permanente Es que hice Es que hice Me reta Me llevé Con mis impulsos Hice una mamada Ven, ven 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 La reta Me reta El maestro Sí, güey La reta Me guie Con mis impulsos No, eso fue improvisado ¿Eh? Mi olor Te mandaron con el lema Lo meco, merga Uy, pensé que se iba a molestar El André ¿Le gustó la vichala, maestro? ¿Le gustó la vichala? No, se la discutió De hecho, vamos a morar No, pues hay que empezar una vez Pero es que hay en Los Ángeles Eso sí es The Gangsters Vamos a ver, pon tu barrio Pon tu barrio Pon tu barrio A ver, a ver Ah, caramba ¿No aracate mucho o no aracate mucho? Porque estamos en tema aracate Y ese punto va tan difícil de eliminar ese punto que pusiste igual Pero Kaki me ha pintado su parte maestro Si usted raya, usted va a pintar lo suyo No, está bien remarcado eso maestro Está bien remarcado Le van a traer como tres pasadas Le van a traer como tres pasadas Le van a traer como tres pasadas Tiene que traer como tres pasadas Mira a los policías Mira maestro Trégase una bolsa maestro Vamos a echar ahí Vamos a hacer fiesta aquí Se descontroló un poco Se debe pintar la tarjeta pues Yo en plan era hacer una billola nomás Ya lo demás, el maestro sacó su instinto a Sholo Lambo, el Alfredo Vino El Alfredo Vino pensé que se iba a enojar Con todos los mecos we Bueno, amigos, vean como va Ahora vamos a ponerle las calcas ¿Dónde están Cheles? Ahí está, abajo wey Ahora siguen las calcas Pero vamos a hacer una mímica ¿Cuál será mejor? ¿Cuál será mejor? Vamos a quedar en blanco Apenita Amigos, vean Díganme como se ve Vean la blanca Vamos a cambiarle Vota, Sergio Nosotros traje aquí para que andas bailando verga Así no Así La blanca La blanca La blanca y negro Parece por un juego eso A ver ¿Cómo? ¿Cómo sabes tú tanto de eso? Me contaron ¿Tú crees que cuando quieran pagar algo agarra la cajera? Están acá ¿Y esta cuál les va a decir? La blanca La blanca A la No sé por qué me quité las uñas doña Pancha Le dije no me las quites Bien centrado, hijo No, mejor yo tengo Yo soy la regla humana, mijo Mira Soy mejor que el gordo Pongo más derechito las cosas a la verga Arial 4 Y centrado Wey, yo creo que a nadie se le ha ocurrido esto, eh No sé, no creo, wey No creo de esto Solo un pendejo a la verga Ay, qué pendejo Bueno, no, quedó al ras del chifo Ahora Oigan, le vamos a quitar la cinta y se va a ver más chingona Sí, vamos a comer otro chifo el Juan Dice, no estamos dando nada más el amarillo Yo creo que le vamos a tener que pintar con una crayola o algo así, ¿no? Negra Arriba le chingaste más el amarillo, wey No, no le vamos a pintar con un plumón, wey Negro ¿Qué no? Bueno, vamos a decir un plumón La cabeza no me da pa' más y le vamos a dar con este Vaya Eso explica muchas cosas Como chinga la pinche avioneta esa, wey Pues mira, la neta si se puede, se ve mejor así, la que Y debemos crearle un obso, wey, primero, Juan Sí, vamos a ver si pasa Tengo como dos horas, estoy esperando la reacción de la Andreita y toda Y sale Oye, Andreita, te estás poniendo el vestido de la quinceañera, que chingado Pinta No, pues yo digo que va a salir con el pinche vestido, las zapatillas Ay, no, mala viejo, no puedo, se tardó tanto, mira Eh, ven, 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 Sergio, tapen los ojos Ven, aquí, aquí en el garage Ven, ven Ven, ven, pero cierres los ojos, wey La neta me quedó pasadísimo, wey Ojalá le has hecho algo en mi carro No, 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 no Pero tápártelo bien, no veas, wey Espérate, no veas Espérate, no veas No veas, no veas Espérate Espérate, no veas, eh Ya, listo ¿Qué hiciste? Yo no fui Yo no fui Es cierto, eh Yo, bueno, eso sí fui yo No manches, Juan Acaba de pintar Showsy El maestro puso una vez imposible, yo puse el misil Y este pendejo puso el Lambo, eh Ah, pues mañana ustedes se ponen a pintar Hay pintura, Showsy Oye, pero qué cura se vio Wow Oye, bueno amigos, hasta aquí, ¿tienes algo que decir antes de cortar el video? La tarjeta No, ya, pero lo que importa es la tarjeta, ¿cómo quedó? La neta, ¿cómo se ve? 6.50 Quien está distinguida Muy distinguida Bueno amigos, espero que les ha gustado el video, denle like, compartan, suscríbanse Y nos vemos en otra próxima, Juani Esta sí fue una Juani mamada Nos vemos Chao